Ok, bienvenidos a boxeo en el cuarto de Díaluz. En este lado tenemos al Díaluz, el Feo, y en este lado tenemos al Gerardo, el Sejón. Quiero una pelea. Patrocinado por Mountain View. Una pelea limpia. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Round 2! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aunce! 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 ¡Mirate! ¡Se te salió la sac... Último de bigote, juro! ¡Este boxeo es de riesgo, señores! ¡Aunce! 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 ¡Fatracinado por Leif! ¡Fatracinalo a mi compras! ¡Aceptando las armas! ¡Fatracinado por Leif! ¡Fatracinado por Leif! ¡Fatracская! ¡Fatracinado por Leif! ¡Fatracinado por Leif! ¡Fatracinado por Leif! ¡Suscríbete al canal!